Ahora le comento la ceremonia que hubo ayer con motivo precisamente de esta fecha en la ciudad de Cuernavaca Ceremonia cívica e izamiento de bandera mediasta en memoria de las víctimas de los sismos del 85 y 2017 en la plaza de armas El encargado de despacho de la Comisión Estatal de Protección Civil Morelos hizo una reseña sobre cómo fue que en la década de los 80 en el país sucediera una serie de desastres como los provocados por el sismo del 19 de septiembre del 85 y de ahí surgió la necesidad de estar preparados para dar respuesta civil a las emergencias así como desarrollar una cultura de prevención y autoprotección Gracias por ver el video